¡Hola mis amigos plataneras! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! En el video de hoy, veremos todo lo que tienes que saber antes del estreno de Soul Chosis Un juego muy parecido a Sonomaly, pero 10 veces más aterrador y realista Tendremos que ser un Soul Keeper del zoológico más perturbador y que esconde más secretos del mundo Así que, si quieres descubrir todo lo que tienes que saber antes de que se estrene este mismo mes Porque solo faltan días, es momento de que te peguen su pedazo de like, te suscribes a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena ¡Y comencemos! Y bueno mirenita platanera, este video es gracias a IGN Latinoamérica Te invito a suscribirte porque aquí te dan reseñas, te dan trailers de juegos que se vienen muy pronto Así que, suscríbete ya Ok, lo primero que tenemos que ver es el primer trailer que nos presentaron los de Soul Chosis Escuchen, ¿él enciende el televisor? Innumerables arañas, hay webs por todas partes ¿Qué? ¿Arañas? ¡Uy, uy, uy! Gracias a Dios no vivo en Australia Gracias a Dios no vivo en Australia Ese seríamos nosotros, ¿no? Nosotros... ¡Ay, Dios mío! ¡Una girafaraña! ¿Qué? 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 Cuidador nocturno del zoológico Paul Connelly Tranquilo, soy yo Cuidador zoológico... A ver, espérense Bueno, vamos a verlo y luego lo reaccionamos Queremos carne fresca, dice ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! ¿Qué es esto, amigos? Ok, hace carne fresca, amigos Como en una máquina Ese seríamos nosotros Y allí también tenemos vegetales Carne y vegetales Y luego lo llevamos allá Y ahí, ¿qué hacen? Ah, eso es para trasladarnos, ¿no? Girafa, gorila Eso se lo enviamos al gorila Y ahí cortamos todas estas cosas Perfecto, son como los vegetales Aceptamos Y dice, la comida está lista ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Esa es la comida? Hola, chicos ¿Qué es eso? Hola, chicos Ay, ay, ay Vean esto, vean esto ¡Dios mío! ¡Se le sale la caca! ¡Qué asco! ¿Y la tenemos que aspirar? No, amigos ¡Qué trabajo más asqueroso! ¿Y luego qué tenemos que hacer? ¿Cómo que desecharla? También hay una zona de pingüinos ¡Vean! Y tenemos que medirle A ver si tiene su temperatura A ver si está muy caliente Pues creo que ahí estaban calientes ¿Tenían fiebre? ¡Miren los canguros! ¡Vean los canguros! ¡Están peleando! ¡Qué lindo! ¡No peleen! ¡Dicen no peleen! Vemos a la jirafa Dios mío, está enorme ¡Joder! Tengo que darme prisa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tranquilizante, amigos ¿Le da eso? Estación de la jirafa ¡No! ¡Se conió a su amiga! ¡No! ¡No, amigos! ¡No! Vean esta jirafa ¡Qué horrible! Este fue el primer trailer Que nos presentaron Los de Sochois Y ahora vamos a ver El trailer de personaje Dice Ese es el jefe, creo No tiene miedo a preguntar Pero aún más necesita Aquellos que encuentran Las respuestas por sí mismos ¡Ah! Amigos, ¿qué le pasó? Lo inyectó ¿Qué le inyectó? Vean los pingüinos Hola, amigo ¿Ese es Daisy? ¿Qué le pasó? ¡No! ¿Qué le pasó al pingüino? ¿Qué? ¡Está volando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces tú? Oh, por fin estás despierto Bien, levántate Es hora de ponerse a trabajar Nos quedamos dormidos ¿Tú sabes conseguir el trabajo? El trabajo será tuyo Si sobrevives a la noche Vamos Tenemos que sobrevivir una noche ¡Ay, ay, ay! ¡El parásito! La comida está lista No, amigos Vean la... ¿Eso era una cebra? Pingüinos La estación de pingüinos Amigos, hay muchos parásitos Por todo el zoológico ¡No! Ok, entramos con esto ¿Y este qué lugar es? ¡No! ¡Qué mano es! ¿Vieron esa mano? ¿Ustedes vieron esa mano? ¡Ay, cómo va! ¿Se han jalado a alguien de ahí? ¡Uy! ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡El pingüino! ¡Qué miedo, amigos! ¡Esto está peor que eso! ¡No, Mali! ¡Esto sí que da miedo, amigos! ¡¿Qué?! ¡No, no, 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 no! ¡Esto está pero de locos! ¡Está pero de locos! Y lo que más me impresiona Es lo realista que se ve este juego ¡Vean esto! ¡Se ve irpe realista! Y miren... ¡Dios mío! ¡Vean esto! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, amigos? ¿Qué le pasó? ¡No lo sé! Y aparte quiero que vean Hay una cebra acá Y vean, la cebra está caminando Como al revés Los pies los tiene aquí La cabeza aquí Pero... ¿Qué es esto? Está arrastrando su cabeza ¡Qué horrible! Y lo peor de todo Son los parásitos Caminando por todas partes O sea, nos cae un parásito de eso Y bueno, estamos fritos ¡No, no, 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 no! Y vean esta mano Quiero que vean esta mano ¿Qué mano? ¿De qué animal será esta mano, amigos? ¿De qué animal será esta mano? A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedos ¡Ocho dedos! ¿De quién será esta mano? ¡Qué asquerosidad, amigos! Y no solo eso es lo asqueroso Sino que cuando vemos esto Vean qué aterrador se ve esta parte Vean, amigos Es que el pingüino Nuestro amigo pingüinin Parece un zombie ¡Qué miedo! Pues ahora lo que vamos a hacer Es ver la fecha de lanzamiento De este juego Vemos las jirafas ¡Uy! Se está rascando Dios mío Hay un montón de animales ¿Estás viendo el trabajo de tus sueños? ¿Trabajar en un zoológico? ¿Seguro? ¿Seguro que es el trabajo de tus sueños? ¿Está alimentándolos a todos? ¡Uy! ¿Eres un amante de los animales? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Ok Sí se ven lindos los animales Ok No sé qué dice ahí Amigos Ese estoraje es lo más horrible que yo he visto Vean la mano Amigos Ahora se ve de mucha mejor calidad No sé ustedes Pero la calidad mejoró al 100% Desde hace 5 meses La calidad visual se ve súper épica O sea, este juego va a ser triple A O sea, esto va a ser increíble ¿Qué estoraje? Vean cómo se ve ahora en la mano ¿Ustedes la vieron antes? Ahora miren Se ve más realista Se ve más realista ¡Wow! ¿Amas hablar con responsabilidad? Creo que dice eso ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Ahí dice Temperralax ¿Qué es esto? ¿Para la temperatura? Miren las manos, amigos Se ve demasiado real El arma también ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? ¡No! ¡No! ¿Por qué todos los animales Están tan horribles? ¿Qué es eso? ¿Es el trasero? ¿Eso es el trasero? ¿Y qué? Trabajo de oferta Trabajo de oferta Soul Keeper Oh my God Como en Soul Nomally Vas a ser un guardia de seguridad ¿Qué? ¿Será que esto es la antesala de Soul Nomally? Empieza ahora El 23 de septiembre del 2024 ¡No, amigos! ¡No, amigos! ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Lo más impresionante Es cuando empezamos a ver a todos los animales Uy, vean este, amigos Este angurón no se veía así, amigos Se está empeorando El virus los está volviendo locos ¡Qué miedo! ¡Qué miedo esto! Vean, aquí vemos A un hipopótamo Normal Y luego lo vemos aquí ¿Qué es esto? ¡Qué horrible! ¿Qué? Vemos a las jirafas todas bellas Y luego vemos a esta jirafa araña Y luego vemos a esta cebra Que está caminando con el trasero Y la boca le salió del trasero ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? ¿Por donde hace caca? ¿Come? ¡Eso es imposible! Y se dice que vendrían cosas peores Y estas son las cosas peores que vienen, amigos ¿Qué es esto? ¿Un trasero que muerde? No, 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 amigos ¡Qué locura! ¡Qué locura, amigos! ¿Ustedes están preparados Para que Simba haga este gameplay de terror? Pues ahora, amigos Sí vamos a saber Sí vamos a ver Todo lo que tenemos que saber ¿Ok? Vemos aquí a la jirafa Que está vomitando Y se convierte en araña Eso ya lo habíamos visto En uno de los primeros trailers ¿Ok? Tenemos como una máquina de frecuencias Y lo más seguro Yo sabía, yo sabía Yo sabía que teníamos a esa jirafa atrás Esto va a estar demasiado aterrador Uf, una jirafa en la vida real ¡Miren a las cebras! ¡Wow! ¿Este es el diseñador del juego? ¿Este es el causante de este terror? ¿Valentine Sheikin? Todos han estado en el zoológico Y cada uno de ustedes Tienen sus animales favoritos Pero saben lo que pasó aquí por la noche A puertas cerradas son Valentin Sacudió al difunto diseñador del juego Te invito a convertirte en un cuidador nocturno del zoológico Es una historia de terror Con elementos de simulación Donde juegas el papel de un A ver, de un cuidador del zoológico Es tu primer turno de noche Tendrás que descubrir los siniestros y oscuros secretos De este zoológico Integrado en la historia del juego Ok, nos está explicando un poco De qué va este juego Ok, muy importante saber todo Antes de descargarlo, ¿no? Y antes de jugarlo Uy, 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 qué miedo Hay algo en el proceso Que tú no estás listo para saber Comencemos con lo básico Mientras tanto Tus deberes incluyen Cuidar a los animales Preparar su comida Alimentarlos Limpiar sus heces Y lo más importante es monitorear su salud Para asegurar De que no mueran Ok, muy bien Eso está fácil Yo creo que eso sería lo más básico De un cuidador del zoológico Y eso sería fácil, ¿no? Ok Las cámaras corporales sirven como testigos Los eventos están estrechamente integrados En la historia del juego Es necesar ¿Qué? El escenario del juego es muy diferente Al zoológico ¿Qué? ¿Vieron a ese? Al zoológico normal Tendrás que moverte Entre recintos sombrios En un tren especial Y el tren está equipado Con todo lo necesario Para el cuidado Y observación de animales Un carrito como dispositivo Que te ayudará a recolectar Muestra de datos De salud animal Ok, aquí ven Ven lo que habíamos visto antes Que le medimos la temperatura A los pingüinos Una estación veterinaria Para crear medicamentos Que ayuden a los animales enfermos A recuperarse Te estarán agradecidos Por siempre Uy, le pinchamos la nacha Esto Tu tiempo es limitado Algunos animales Están infectados Con un parásito Que convierte a las criaturas En monstruos peligrosos Que necesitas Para investigar Examinar a los animales Necesitamos Quitarle sangre Y recolectar sus muestras Para preparar una cura Nosotros tenemos que preparar La cura para ese parásito Uy, este juego está increíble Los monstruos Son peligrosos Para el jugador Y para otros animales Dios mío En el recinto La historia No lineal del juego Contiene múltiples finales No todos positivos Tus elecciones Afectarán tu vida Y la de otros personajes ¡No! Y animales Toma la decisión correcta Y descubre Los aterradores secretos De este zoológico Que Realmente esperamos Que lo disfrutes Se lanza Este Verano En Steam Si nos sigues En redes sociales Muchas gracias Por el apoyo Amigos Él ahí todo feliz Y yo con miedo ¡Me estoy haciendo caca! Y bueno, miren Ahorita protanera Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció este juego, amigos? ¿Estás preparado Para que Simba Haga este gameplay de terror Como SoNomaly Le hagamos canción también, amigos? Y bueno, chicos Chaito, chaito Dijo Monchito